A ver, vamos a ver esta partida que todo indica que va a ser bien larga, como le gusta a Chucky, una multitud de gente está viendo el partido, escuchen la tribuna, más de 50.000 personas viendo en la tribuna desde el lado del auta, del lado de Chucky todavía no se ve a nadie, seguramente la gente está por entrar. No Mariano, la verdad que estuve en la previa dando vueltas por el estadio y el auta no paraba de sacarse fotos y firmar autógrafos con las fans. Cuando fui del lado de la entrada de la tribuna de Chucky, ni siquiera los trabas de la esquina se le acercaban. Creo que efectivamente nadie quiere ver a Chucky. No es un problema de tardanza, incluso la seguridad del estadio no lo quería dejar entrar. Tuvieron que ir a preguntarle al auta, pero es tanta la cantidad de gente que tenía alrededor que Chucky tuvo que esperar casi dos horas. Bueno, ya todos están en sus posiciones. Estamos viendo que el auta se puso atrás para asegurar, aunque el rival parece ser inferior. La verdad no hay mucha información de quién es Chucky. Concuerdo Mariano, lo único que sé es que es de Perú, pero no creo que esté al nivel de jugadores como Rosbelto Dolce y que hemos visto varias veces ya. Incluso yo sé que en la transmisión oficial todas las cámaras están con el auta, pero desde la producción nos sobraba una camarita vieja y ya pusimos dónde está Chucky. Total, si la roban no pasa nada. Te digo que la diferencia de calidad del juego es abismal. Ves que el auta tiene todo calculado, hasta el más mínimo detalle, no tiene errores. Y veo que Chucky parece que recién instala el juego, hace una cosa y después cambia totalmente de estrategia. Es como que está viendo la transmisión oficial para intentar copiar lo que hace el auta. Pero es como querer tirar tiros libres después de ver a Messi. Bueno, vemos que el auta que está preparando su ataque. Tiene su grupo de soldados y de tanques. Es tan alto el nivel de calidad de este muchacho, que se da el lujo de crear un Tesla Coil para defender a su equipo. Porque todos sabemos que intentar bajarle una estructura sería sonar demasiado. Más para alguien tan inferior. Atención, Lota ya pasó a los tres cuartos con su grupo de unidades. Ahí planta el Tesla para su equipo y va con decisión al ataque. Espera que los soldados lleguen. Y mientras tanto, llama más tanques. La verdad, se los ve muy tranquilos porque el rival no ofrece resistencia. Atención. Lota decide atacar por el norte. Por el lado de Chucky que prácticamente lo invita a pasar a la base. Y pisó todos los soldados en un segundo. Ojo que esto puede ser letal. Le bajo el Tesla como si nada. Ahora la fábrica de tanques con soldados. Mientras le da un segundo de pie a la Chucky. Liquida al otro rival. También le baja la base y la refinería. Ya se ven liquidados. Ahora la hace crear a Chucky que tiene una chance. Mientras Lota frena el ataque de su compañero. Ya no agonía. Bueno. Si es que a esto se le puede llamar ataque. Está el nivel de seguridad y de experiencia que tiene el auta. Que ni siquiera ve necesario reparar el Tesla. Sabe que están liquidados. Atención. Lota va con toda la furia al ataque. Lo hace ver tan fácil que se da el lujo de chicanear a Chucky mientras los tanques llegan. Atención. Uno de los rivales. Ya abandonó. Lota pasa tres cuartos. Los espectadores cantan jeje. Los fans festejan sin parar. Se viene el final de Chucky. Bueno. De lo poco que le queda. Entra la auta con los tanques. Le baja la energía. La refinería. Chucky intenta poner Tesla en cualquier lado. Sabe que ya valió madres. No lo salva ni el macho picho. Lota termina de liquidar las ruinas de Chucky. Que finalmente resignante tanto poder. Y se terminó el partido. No alcance ni a sentarme. Y más. El café todavía se está calentando. Ahora vamos a ver los momentos destacados del partido. Mejor dicho de la paliza que el auta le dio a Chucky. Auspiciados por Branca y Patti. Un sentimiento. En el comienzo la auta le deja espacio para varias refinerías a su compañero. Aunque internamente ya sabe que no las va a necesitar por la calidad del rival. Digo por decir algo. Todos sabemos que Chucky no es rival para alguien como Lauta y quedó demostrado. Después llamativamente hace un Tesla. Esto se lo veíamos hacer a Herm. Eran otros tiempos la auta ha jugado tanto en las grandes ligas que pudo aprender de los mejores. Más tarde comienza lo que es el ataque de Lauta y final para Chucky cuando manda todos los soldados y un par de tanques. Suficiente para partirle la paloma. Ahora yo digo perdón que me meta dígito pero fíjate vos lo inteligente que es este tipo que sin tener el mapa explorado ya sabe que atrás está el manco de Chucky y decide atacarlo por ahí. Sí, sí. La duta dijo en una entrevista que con el tiempo ha desarrollado una capacidad para detectar y perseguir mancos. Es como un sexto sentido. Fíjate que pasaron dos segundos y ya le bajó la mitad de la base. Ahora yo me pregunto quien organiza estos partidos tan desiguales es como que Federer juega el tenis con Tito el del kiosco de la esquina. Además un día de semana hacer venir tanta gente para dos minutos con Chucky no hay drama porque no trae nadie pero Lauta te llena el estadio. Al menos las fans van a tener dos horas más para seguir sacándose fotos con Lauta. Disculpa Diego que te interrumpa pero estoy viendo que Chucky viene llorando para nuestro lado. Mejor terminemos esto y vamos a entrevistar a Lauta. Sí, vamos. Va a ser mucho más interesante que el partido. Nos vemos la próxima.